La cumbia buena Vámonos Y esta es Una cumbia para los sonideros Un género que se respeta Un mister cumbia Y Nery Pedraza Vamos a bailar Impresionante Dice Vamos a cumbiar a Chalón Vamos a bailar Ea, ea, la cumbia buena Ea, ea, la cumbia buena Ea, ea, la cumbia buena En el China Harbor Vamos a bailar Woi, woi Vámonos, riquis Mister cumbia Para DJ Maqui Saludos desde Wack Harbor El sonido junior Yep, 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 yep Luchando de la región Ea, ea, cumbia buena Ea, ea, ea Para el amigo Gustavo Ea, ea, ea Tengo el sabor Cumbia buena Ea, ea, ea La cumbia buena Tengo el saludo Para Francisco Pedraza Bien, bien, bien Porque estamos Tumbeando cielo A huevo A huevo Minnesota presente El sonido La paipa Vamos hoy Tengo el saludo Para Latin Hit Entertainment Para Estela y Luis Vamos a bailar Ay, güey Esta espina La están bailando En internet La está tocando En el camacho Ya disfrutando Pueblo en la escala La está sonando Ea, ea La cumbia buena 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 La cumbia buena La cumbia buena La cumbia buena Tengo el saludo Para Gustavo Vamos a bailar Vamos a chelear Vamos a chelear Porque chupar es otra cosa Licenciado Ay, güey La espacial La cumbia La cumbia La cumbia Tengo el saludo Para el amigo Cristian Sabroso Tengo el saludo Para Sandra Teresa Cruz Pueblo en la escala Tengo el saludo Para mi amigo Israel Hoy le parte De Maki El nena del sabor La espacial Música Se fue El aplauso Para la banda Que ya está bailando Hoy